2 a 1 desde el minuto 28, con un hombre menos, no es un mal resultado para un equipo que supo sufrir. Hola a todos y bienvenidos a otro video de Espacio Azul. Espero que estén muy bien el día de hoy. Chelsea 2, Leicester 1, en Stamford Bridge. Si vieron la previa de este video, saben que hacerte el marcador, pero fue un partido cardíaco y más complicado de lo que imaginé. Claramente hay aspectos positivos y otros negativos que ya abordaremos más adelante. Así que empecemos en orden. Thomas Tuchel hizo una sola modificación al once inicial a comparación del partido pasado. Eso fue por la suspensión de Koulibaly, que en su lugar entró Trevor Chaloba. Lo que realmente sorprendió fue que salió con dos centrales, Trevor Chaloba y Thiago Silva, y dos laterales, Kukureya y Rhys James. En el medio estaban Connor Gallagher, Jorginho y Robben Loftus-Cic, y en el tridente ofensivo estaba Kai Havertz, Raheem Sterling y Mason Mount. El Chelsea dominó los primeros minutos del partido, hasta que Connor Gallagher dijo, saben que ya no quiero jugar, y dejó al Chelsea con 10 hombres. Connor Gallagher es un jugador muy talentoso, con mucho potencial, pero no sé en qué estaba pensando. Para mí no estaba teniendo un buen partido. Y sí recuperó el balón un par de veces y daba algunos pases, pero no sé si al jugar se pone muy nervioso o sale muy acelerado a los partidos. Tuvo carencias al defender, su timing era pésimo, perdí el balón, no daba bien los pases y hacía falta sin sentido. Si ya sabía que estaba amonestado, ¿por qué cometes un error tan grave? ¿Por qué cometes una falta en tres cuartos de cancha cuando van cuatro jugadores contigo a recuperar el balón? En la pretemporada esperaba mucho de él, pero queda claro que aún requiere mucho tiempo y experiencia. Y no sé si Thomas Tuchel vaya a darle los minutos que él cree que se merece. Después de la tarjeta roja con Nor Gallagher, el Chelsea se vio algo descompuesto, hasta que algo cambió el juego por completo. Al medio tiempo, Thomas Tuchel sacó a Mason Mount por César Aspilicueta. Y qué pésimo arranque está teniendo Mason Mount. Parece que se quedó en Estados Unidos, porque desde el golazo que él hizo a la América, se ha estado convirtiendo en un jugador completamente diferente. Ya no aporta al equipo, ya no asiste, ya no presiona, ya no mete gol, ya ni siquiera cobra los tiros de esquina. Está completamente apagado, Thomas Tuchel tiene que empezar a hablar con él, y empezarlo a dejar en la banca. Porque aunque a muchos no les guste, la salida de Mason Mount hizo que viéramos a un Chelsea completamente diferente. En el segundo tiempo, pareciera que el Chelsea jugaba con 11 hombres en la cancha, y solo necesitaron dos minutos para marcar el primer gol. Muy bien Cucureya por la banda izquierda, que encuentra Raheem Sterling. Sterling que por fin tira, y con un pequeño desvío vence al portero. Eso es lo que queríamos ver de Raheem Sterling, que encare, que tire, pero que lo haga sin miedo. Porque después de algunos intentos, claramente iba a llegar el gol. Y para el segundo gol, por la banda derecha, ¿quién más que Rhys James? Que le deja en bandeja el segundo gol a Sterling. Y qué alegría me da saber, que Rhys James ya no tendrá que jugar de central, gracias a la incorporación de Weasley Fofana. Que espero que se adapte rápido, y forme una de las mejores defensas del mundo. Y regresando al segundo gol, qué buen pase de Rhys James, y qué bien lee la jugada de Raheem Sterling. Raheem Sterling solo tuvo que empujar el balón, para firmar su doblete. Tuvo la oportunidad de anotar por lo menos un gol más, pero me quedo satisfecho, porque cumplió y anotó cuando el equipo más lo necesitaba. Después de eso, todos esperábamos un partido más tranquilo. Pero no, al Chelsea le gusta hacernos sufrir. Cayó el primer y único gol del Leicester, que en mi opinión, Edward Mendy pudo hacer un poco más. El tiro de Barnes fue a su poste y debió salvarla. Yo lo hemos visto hacerlo antes. Tiene la capacidad de hacerlo, y lo ha hecho bien. Creo que eso es lo único que le puedo reclamar a Mendy en este partido. Nos salvó de varios mano a mano, y tuvo buenas atajadas de tiros peligrosos de un Leicester City que desperdició muchas oportunidades. Si hubiera sido otro equipo que no fuera el Leicester, seguramente el Chelsea perdía el partido. Y no sé si Thomas Tuchel en el futuro seguirá usando solo dos centrales, que no creo, pero qué mal lo hizo Trevor Chalova. En cada jugada le ganaban la espalda, y tuvo mucha suerte de enfrentarse a un Leicester City impreciso, sin carácter, y que pasa por un gran momento de inestabilidad. Por eso es que para el Chelsea estos tres puntos saben bien. Son puntos que se ganaron jugando con un hombre menos, y con ausencias importantes en la plantilla. Tres puntos de oro para seguir peleando por la Premier, y quiero ver cómo va mejorando el equipo esta temporada. Mateo Kovacic también tuvo minutos, aunque dudo que le alcance para ser titular en el partido contra el Southampton. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Cómo vieron el partido? ¿Les gustó? ¿Qué creen que le haga falta al equipo para poder competir por la Premier League? Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, denle like, síganme en Twitter, y nos vemos mañana para la previa contra el Southampton. Adiós.